Intocable La verdadera Illuminati, Illuminati Tú eres un buen feliz, muerto de hambre, cabrón Los Illuminati Canto de cabrón, ustedes no tienen cabrón Ustedes no salen con nosotros, cabrón Ah mamabicho, tenías un party aquí ayer Y te lo tuviste que cancelar, ah, canto de cabrón Ah, los Illuminati, papi Los Illuminati, cabrón Ah, canto de cabrón Llegamos a tequila, papi, los Illuminati Aquí están, papi, ah, dile, cabrón Díselo Ah, lambebicho, eres un lambebicho Eres un lambebicho, papi Eres un lambebicho Eres un lambebicho, no sales con nosotros, papi Los Illuminati Eres un lambebicho, lo sabes Dímelo, ¿qué es la que hay ahí? Estamos aquí en tequila, papi, ¿qué es la que hay ahí? Vamos aquí ¿Quién no sale, papi? ¿Qué es la que hay ahí? Eres un lambebicho, cabrón Tú no sales con nosotros, canto de cabrón Gran puta, tú eres uno de gran puta Mamabicho, no sales con nosotros, cabrón Ah, dile ahí, Robert, cabrón No sale, no sale, no sale No sale, cabrón, no sale, cabrón Tú no sales, tenías un party aquí ayer, cabrón Lo tuviste que cancelar Tú sabes quién eres, cabrón Los Illuminati Mamabicho, eres Los Illuminati, cabrón ¿Qué pasa, hijo de la gran puta? Tú eres un hijo de la gran puta, pendejo ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué es la que hay? La gente aquí de tequila, papi Sacando Papi, esa es la que hay ¿Qué es la que hay, papi? Nadie hace alita Mamabicho, nadie hace alita como ellos, cabrón Nadie hace alita Papi, mira, foto Foto, Los Illuminati, cabrón Foto con nosotros, contigo nadie quiere foto, cabrón Mamabicho, eres un pescabicho Lambebicho Esto es lo que hay por ustedes, para todos Papi, esto es lo que hay, papi Papi, la jodió La arregla, la jodió Lambebicho, eres un lambebicho, cabrón Lambebicho Deme, ¿qué hay? Conmigo quieren foto contigo, no, lambebicho No sale, papi Tú no sale con nosotros No sale, papi, mira ¿Qué tiene esto? Papi, mira Papi, nadie Mira Dale, dale Roncalí, roncalí, cabrón, ronca Roncalí, roncalí, cabrón, roncalí Tú no tienes eso No, papi Ustedes no tienen eso Dale, dile ahí más No tienen esos chorros de cabrones Ninguno, ninguno Roncalí, cabrón Papi, ninguno, ninguno Roncalí, ruñeta, roncalí No tienen, no tienen No llegan No llegan, papi No llegan Ninguno, ninguno Ni tú ni el otro No llegan Mamabicho, pescabicho, lambebicho Eres un lambebicho Un lambebicho Señores, no hay nada más que me esté dando risa en estos días que los live de Anuel AA Es una risa cabrona, bien cabrón Así que, cabrón, Anuel, te llevo, cabrón Anuel, Anuel y con falsa Ah, no, papi, no, con el corillo, cabrón Son unos lambebicho, ninguno sale con nosotros, cabrón Esta es la que hay Un lambebicho, cabrón